Muy buenas, soy Inuya y hoy estamos en Five Nights at Freddy's 2 La última semana conseguimos completar la sexta noche y vimos la noche custom Hoy vamos con los Death Minigames, unos juegos que te saltan cuando mueres de repente Vamos a ver que nos cuentan Estamos aquí en el primer juego, Give Gifts, Give Life se llama Y mirad, tenemos aquí a Puppet que está dando regalitos a los niños A mi me parece que esto que estamos viendo son como niños Mientras se va deleterando una palabra, si escucháis estáis escuchando voces en inglés Vale, se está deleterando una palabra misteriosa ¿Qué explicaré? Mirad, 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 mirad Los niños les está dando la cabeza de un animatrónico, ¿no? Porque a mi me parece que esos son niños, pensaba que estaban vivos, pero igual son niños muertos Que les está dando la cabeza de un animatrónico ¿Veis? Y ahora faltaría Chica Arriba Chica, sí, sí Vale, y sale Golden Freddy Ahora estamos con Freddy Vale Estamos con Freddy Que, a ver, a ver, a ver Que nos hace, estamos aquí Vemos a Foxy Vemos a una especie de Golden Freddy con el azul de Bunny Y, a ver, le acabamos de quitar como a Golden Bunny nuestra personalidad, ¿no? Lo de Golden Freddy Mira, vuelve a aparecer aquí Y Marionette se ha ido para la derecha A ver, a ver, a ver Ahora estamos subiendo Hay un charco de sangre Muy importante Seguimos subiendo, seguimos subiendo Se están deleterando las mismas palabras que en el otro minijuego Vale Vamos hacia la derecha Y, a ver, a ver, a ver Que encontramos Un niño muerto Vale, a partir de ahora, si están en gris Son niños muertos Pues un, un, un niño Un niño muerto Hemos encontrado aquí Había un charco de sangre fuera Mira, la, la sala de fiestas Y bajamos Más charcos de sangre Antes había uno Ahora hay dos Y aquí hay otro niño muerto Vamos a ver Se acabó el minijuego Vale Estamos Take cake to the children's Vale, pues vamos a darle Tarta a los niños Y vemos que Afuera del recuadro Hay un niño llorando Fuera del rectángulo Hay un niño llorando Vale Le vamos dando tarta a todos A este A este Perfecto Y nos falta uno por dar tarta A ver, nos acercamos Me cuesta acercarme a él, eh Es, es, es complicado Vamos a ir Eh, pero por qué Vale Está un coche, un coche lila Y sale el hombre de morado Sale un hombre de morado Vale Y ¿Qué le pasa al niño? Se le han hecho como los ojos muy grandes, ¿no? Oh, está llorando Está llorando Vale, 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 vale Los otros niños están como en rojo Como flipándolo mucho Eh Y se ha muerto Y el niño se ha muerto Get ready Somos Foxy Vale Y nos tenemos que ir Go, go, go Nos tenemos que ir Hacia la derecha Seguimos yendo Y A ver, mira Hay niños Hay niños vivos Que es importante ¡Ey! Están contentos Están contentos Fuegos artificiales Bien Vale A ver, otra vez Vale, pues bueno Eh, que tenemos que ir Hacia el mismo lado Sí Vamos para allá Hacer felices A los niños Vale Vale, pues ahí están contentos Están bien Harry Happy Happy Vale, cuidado Aquí está el hombre de morado De nuevo Que es el que ha matado al niño En el videojuego Anterior Vale Seguimos yendo por aquí Y están muertos Todos muertos Vale, vale, vale ¡Ey, ey, 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 ey! Hasta aquí han llegado Los cuatro minijuegos De la muerte Que son los que te encuentras Cuando te matan En el juego En Five Nights at Freddy's 2 Cuando te matan Tienes una posibilidad De jugar a uno De estos cuatro minijuegos ¿Qué explican Lo que pasó en la pizzería? Y por qué los animatrónicos Nos atacan Eso lo explicaré Próximamente En un especial Que haré contando Toda la historia De Five Nights at Freddy's 2 Y ya sabéis Si os ha gustado este video Darle a like Compartidlo con todos Vuestros amigos Y hasta la próxima